Y que no queríamos uno, y que no querían estar, y llegaron los perdidos y los vinieron a buscar. Chavidad, chavidad, linda chavidad, todos juntos lucharemos por la Navidad. Chavidad, chavidad, linda chavidad, todos juntos lucharemos por la Navidad. Y llegaron los perdidos y nos vamos a vacilar, y eso se lo agradecemos, nuestro hermano Nicolás. Chavidad, chavidad, linda chavidad, todos juntos lucharemos por la Navidad. Llegó la oposición, que lo iban a llegar, y llegaron los perdidos y los vinieron a buscar. Chavirá, Chavirá, lucha Chavirá, todo mundo lucharemos por la Navidad ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva siempre! ¡Que viva Chávez y que viva Maduro!